¿Cómo está tu partido? Muy bien, ganamos. ¿Ah sí? ¿Ya notaste? Uno del penal y uno del jugo libre. ¿Y ustedes qué pasaste? No, perdimos. Por un gol probable, si no se me acorda, nos superamos. ¿Y con la quiénes? Contra el equipo de la liga. Un buen equipo. ¿Casi lo ganamos? ¿Qué opinas? ¡George! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Tranquilo, Jorge. Estás en el hospital. Pero, por favor, toma asiento. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Estabas en tu escuela con uno de tus amigos cuando de repente te desmayaste. ¿Quién puede ir? A1. Antes, vamos a tener que hacer algunos análisis para saber a qué se dolió, debió ese desmayo. ¿Te dolió algo? ¿Te sentiste mal? No hay que ser mucho mejor. Solo siento un dolor en el pecho. Dolor en el pecho. Entonces, sí, te vamos a tener que hacer los análisis. ¿Podrías padecer una enfermedad cardíaca? A1. Haga lo que tenía que hacer, sí. Muy bien. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te has sentido? Ya, ya, mucho mejor. Pasa, por favor. Ya tengo los resultados de tu análisis. Por favor, toma asiento. Ok. Tienes lo que ya venía previendo. Tienes aterosclerosis. Pero, ¿qué es eso? No me ha escuchado de eso. Es una enfermedad en la cual las venas son como conductos. Se van tapando con el aza. Esto evita que tengas una buena circulación y generalmente se acumula en el corazón, lo cual provoca a largo plazo un infarto. En tu caso, un preinfarto. ¿Pero por qué sucedió? ¿Cuáles son las causas? Bueno, para saber exactamente por qué te sucedió a ti, tendríamos que hacer diversos análisis. En realidad, no puedo darte una respuesta de por qué te sucedió a ti, pero te puedo decir que algunas de las causas de esta enfermedad es fumar, beber, también comer de alimentos con un exceso de grasa, no hacer el ejercicio necesario, entre otras causas. ¿Por qué no sentí nada? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas en esta enfermedad son muy pocos. En realidad, el único síntoma que puede llegar a tener es justamente el que padeciste. O un preinfarto o un fuerte dolor en la zona afectada. Ah, ok. Pero, ¿y me voy a curar? ¿Quién es cura? Cura como tal, se podría decir que no. Sin embargo, es tratable y se puede disminuir la gravedad. Puedes hacer ejercicio, puedes tomar medicamentos para nivelar tu colesterol, puedes empezar a comer sanamente, bajar la grasa en tu alimentación, no fumar, no beber. Ah, ¿cuántos te decías lo que me estás diciendo, doctor? Muy bien. Entonces, te voy a ir después. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video